Estamos con Juan Carlos Cruz, él es médico, especialista en diagnóstico por imagen, médico de la provincia, también es dirigente del Partido Solidario, el partido que preside Carlos Geller a nivel nacional, que está dentro del Frente de Todos. Juan Carlos, le damos la bienvenida, gracias por atendernos, por hacerse un espacio para Giramundo Televisión Comunitaria, en este contexto donde la pandemia avanza y donde se han tomado nuevas medidas para intentar frenarlo. Bueno, muchas gracias Silvana por esta invitación, es un gusto poder estar en el canal de ustedes, que es un canal popular, así que dispuesto a tratar de contestarte las inquietudes que tengas. Bueno, para empezar, contanos cómo es la situación a la que se ha llegado para tomar medidas más extremas, en particular en nuestra provincia, cuál es la situación epidemiológica y sanitaria, un poco ustedes lo compartieron a través de un informe de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, y de otros informes que ha ido publicando también el PESOL semana tras semana. Pero bueno, la idea es que vos nos lo puedas contar para la tele. Claro. Bueno, sí, la Asociación de Clínicas y Sanatorios, en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo y con el gobierno provincial, emiten semanalmente un resumen desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, como ha sido el comportamiento de esta pandemia durante semana a semana. Creo que lo que es importante es retrotraernos un poquito que para los meses de enero, febrero, prácticamente nosotros estábamos muy contentos porque la cantidad de casos había descendido muchísimo y prácticamente te diría que no había pandemia, salvo porque estábamos todos usando tapabocas, ¿no? Pero estaban los restaurantes abiertos, afuera, adentro, y realmente la movilidad, la circulación de las personas en nuestra provincia era realmente muy importante, y por supuesto también en el resto del país. Hacia el mes de, fines de febrero, marzo, empezaron a cambiar un poco los datos, y sobre todo en relación con lo que estaba terminando de suceder en los países europeos, ¿no? Mientras acá estábamos en ese jolgorio, en Europa estaban con cierres tremendos, donde la gente prácticamente estaría como lo que ha decretado en estos días el presidente, de pase uno, para estos nueve días, es decir, la gente prácticamente confinada en sus domicilios, y para salir solamente en la cercanía a cubrir las necesidades esenciales. Realmente esto probablemente debería haberse tomado estas medidas un poco antes. Creo que siempre tenemos que considerar el tema pandemia, pero también en el momento en que se estaba produciendo esto, que es en que la gente lleva ya más de un año cansada de tener que estar con estas cuarentenas, que se han ido determinando a lo largo de este año, y también porque, bueno, obviamente somos producto de estos vaivenes políticos, partidistas, el gobierno hubiera, creo, hubiera sido bastante más restrictivo hace ya un tiempo, pero se oponía a esto toda la oposición, que no querían absolutamente ningún tipo de restricción, y ustedes saben que durante el año pasado eran los anticuarentenas que hicieron actos permanentes, todas las fiestas patrias hicieron movilizaciones, sin tapabocas, diciendo que no existía la pandemia, que era una mentira, después hubo mentiras diciendo que las vacunas eran un veneno porque venían de Rusia, la única vacuna que se llamaba rusa era la Sputnik, mientras que la Pfizer era la Pfizer y la AstraZeneca era la AstraZeneca, en fin, todo está cargado de un tinte que evidentemente ha hecho más dificultoso el comportamiento de la gente por este doble discurso, lo que trata de decir desde el gobierno nacional y el comportamiento de algunos sectores de la oposición, que siempre se van a oponer absolutamente todos, y más en un año que es electoral, entonces quieren sacar cada uno su rédito político. Entonces yo creo que esto ha sido un problema, y nos encontramos en que hoy, si uno mira el globo terráqueo, lo que sería el sector más inferior de Sudamérica, Argentina, Uruguay, un poco Chile, está al rojo vivo. Estamos realmente estallados. Desde el punto de vista epidemiológico, en cualquier país del mundo, cuando uno tiene más de 100, 200, en algunos casos 250 casos, cada 100.000 habitantes, ya se toman medidas restrictivas. En este momento, en este momento, en Mendoza, estamos en 640 casos cada 100.000 habitantes, o sea, prácticamente dos veces y media, casi tres veces. Es decir, que hace rato que deberíamos haber tenido que tomar medidas. Sin embargo, cuando se dieron los DNU del gobierno nacional, la provincia de Mendoza, el gobernador Suárez, hizo caso omiso, siguiendo los pasos que había hecho el jefe de la ciudad de Buenos Aires, la reta, y bueno, entonces, la presencialidad era fundamental, la circulación era fundamental, y no había que hacer ningún tipo de restricción. Esto, obviamente, como decía Pedro Kahn al principio de la pandemia, el virus no te viene a buscar a tu casa. Vos salís a buscarlo a la calle. Esto es clarísimo. Y si estamos en un restaurante, o estamos en un café y al lado de otra mesa, y obviamente las posibilidades de que pueda haber contagio aumentan tremendamente. Por eso tenemos los casos que tenemos. Y me parece importantísimo que una vez por todas el país haya aceptado esta propuesta del gobierno nacional de hacer una restricción muy fuerte, que espero que dé resultado. Para mí es demasiado corta. No debería terminarse el 9, perdón, el 30. Yo creo que debería seguir. Lo que es el curso normal de la enfermedad, que son 14 días, diría que esto tendría que estar en ese hasta alrededor del día 10 de junio. Y entonces yo creo que sí podríamos lograr un descienso importantísimo. Espero, obviamente porque uno lo que desea es que no tengamos enfermos y que no tengamos sobre todo fallecimientos, espero que dé resultado esto. Sí ha sido fundamental que esto se produzca, que esta restricción se produzca en este tiempo. Creo que es importantísimo. ¿Y cuál es la situación del sistema de salud en este contexto? Porque por ahí uno dice, bueno, son 600 casos, son 700 casos en la provincia de Mendoza por día, en el total no todos están internados, no todos están en su casa, pero ¿qué es lo que pasa? Porque por ahí nosotros no conocemos qué es lo que pasa hacia dentro de las clínicas, los sanatorios, los hospitales, y ¿cuál es la situación laboral de médicos, médicas, enfermeras, todo el personal de salud en esta situación? Claro. Bueno, la situación es, te diría, tremenda. Los datos que publicó en la última entrega de la Asociación de Clínicas Sanatorias, habla en la región metropolitana, una utilización de cambios de terapia intensiva del 98%. O sea que esto, el año pasado, nunca llegamos a estos niveles de ocupación. O sea que es tremendo. A ver, me parece terrible lo que voy a decir, pero si el año pasado teníamos cuatro fallecimientos en promedio por día, y hoy estamos teniendo 30 fallecimientos por día, obviamente la cantidad de camas que se van desocupando por día son muchas. Pero esto es terrible decir esto. Tener que decir, se desocuparon camas de terapia intensiva, no porque la gente se sanó, se curó de la enfermedad, sino cada fallecido. Y esto es justamente por el comportamiento, el comportamiento poblacional, y la no participación en las restricciones de algunos gobiernos, que hay mayor cantidad de casos. Hoy es habitual que estemos hablando desde hace ya días y días que estamos hablando de más de 20 fallecidos por día. Cuando el año pasado nos escandalizamos porque decíamos, hoy fallecieron cuatro personas. Entonces, seguramente vos, a mí me han pasado amigos, parientes que han fallecido por el COVID, gente que estaba en buenas condiciones. Entonces, creo que esto es espantoso, y tenemos que ser tremendamente cuidadosos y solidarios, y no solamente tener que cuidar a nosotros, sino también tener la responsabilidad de cuidar a los demás. ¿Y cómo crees que, para terminar, cómo crees que van a impactar de acá en adelante las nuevas medidas, teniendo en cuenta que las restricciones siempre tienen sus efectos 15 o 20 días a posteriori? Sí, yo creo que obviamente va a haber una reducción de la cantidad de casos. Espero que sea significativo. Como te digo, o que te dije hace un rato, me parece que las restricciones deberían haber sido un tiempo más. No hasta el día 30, sino hasta una semana más por lo menos. Siete, ocho días más, para que pudiéramos tener entonces alrededor de 14, 15 días, que es el ciclo habitual de la enfermedad del coronavirus. Entonces, hubiera sido legal. Pero obviamente, lo que se haga es bienvenido. Me parece que es poco, pero es bienvenido. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos haber acercado este análisis. Queda abierto el espacio, porque nos espera, digamos, un invierno bastante complicado, por lo que vos decías, con respecto a la dinámica en Europa, o en el norte de América Latina, el virus tiene un comportamiento estacional, que solo con los cuidados individuales no alcanza, y hasta que alcancemos una vacunación masiva, bueno, el contagio es permanente y sigue aumentando, con lo cual seguramente te estemos llamando para, bueno, para eso, para conocer la situación, pero también para pensar de conjunto cómo podemos cuidarnos. Encantado, Silvana. El espacio me encanta. Así que cuando quieras, llamame. Estoy a tu disposición. Y recién acabo de ver en un canal nacional amigo que el cálculo es que para el día 31 de mayo la población de riesgo, que son 14 millones y medio de personas, van a estar vacunados. En estos días van a llegar aproximadamente, alrededor de unos 5 o 6 millones de vacunas van a llegar en estos días, de aquí a fin de mes, así que es probable que alcancemos para el 31 de mayo esta cifra de los 14 millones de vacunados que es la población de riesgo que tiene nuestro país. Así que, y creo que esto va a ir mejorando, incluso en junio ya vamos a poder fabricar nosotros la Sputnik, la Sputnik Vida, como la llamó Máximo Kirchner. Así que yo creo que todo esto va a ser muy importante. Tenemos en contra la especialidad que decías vos, pero importantísima la presencia de vacunas. Y realmente una inmensa alegría haber participado en este programa de vuestro canal. Bueno, te agradecemos y nos vamos a estar comunicando entonces más adelante. Un gusto Silvana. Un gran abrazo. Adiós. 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 ¡Gracias!